El parque se mira triste desde que tú te nos fuiste El tiempo se ha ido corriendo porque aquí sigue el recuerdo Aún yo no puedo creerlo, asimilarlo no puedo Te extraño carnal, sé que del cielo me guías, no voy a fallar Faleré enamorado, siempre lo veía enfiestado También una gran persona me dejó muchas memorias En su conda se paseaba, por la cuarta siempre andaba, ruleteaba él Con el ping y con el César la pasaba bien No dejaste un gran vacío, hermanito, el dolor aún ese mismo Que cuando empezó Tal vez he tenido suerte aquí en la vida, mala muerte ese día De negro pintó, mi carnal es niña, fue y la acompañó Esa fue una mala noche y de la calle era el hombre Ya no pude despedirme, no quiero ver los que lloren Yo los estaré esperando, porque Dios sabe juntarnos, los volveré a ver Carnalito, carnalito, echa de ganas, yo te veo crecer Siempre me vestía la moda, mil metas super todas Siempre iba para adelante, porque así va bien las cosas No creo que ella me tocara, porque apenas empezaba Pero me tocó Guate, cuídame a mis mamás, te pido el favor Recuerdenme con cariño y buen amigo el que se llevó conmigo Saben cómo fui Les mando un fuerte abrazo desde el cielo Y en su corazón no muero Siempre estuve ahí Abuelito Chalo Sigo estando aquí Hasta el cielo compa piña Ahí le va Trabajo